Tengo medicinas, medicinas, no tengo abogados, abogados Tengo las encimas, las encimas para enamorar Voy buscando al viento, en el viento viene de costado, de costado Me rosa el silencio, el silencio y voy a la ciudad Y el más andará en la distancia, me pide que sarpe sin pensar Y el más andará lejos de casa, me pide que lo vaya a buscar